En julio de 2018, Alex tenía 16 años de camino a la costa con sus amigos. Cayó de una altura de 20 metros. Aquella caída le provocó un traumatismo cráneo encefálico y secuelas muy graves. Casi cuatro años después, su madre pide ayuda para que Alex siga progresando. Vanessa Pérez es su madre. Se encuentra aquí esta mañana con nosotros. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a poner antecedentes a la audiencia, a los espectadores. Esto ocurrió en julio del año 2018 y, como decíamos, Alex, de camino a la costa, cayó. Cayó. Iba con dos amigos y cayó y voló 20 metros de altura y nada, por allí pasaba una sodia en la que había una enfermera, le pudo practicar los primeros auxilios, llamaron al helicóptero y trasladaron a Alexander al hospital. Eso sucedió el 22 de julio del 2018. ¿Eso qué le provocó a Alexander? Alexander le provocó un traumatismo cráneo encefálico severo en el que se hundió el frontal derecho. Cuatro días más tarde le dio un infarto cerebral en el lado izquierdo y con una secuela bastante importante. Al que me dejó sin habla, sin movilidad del lado derecho, razonamiento, comprensión y demás. ¿Cuánto tiempo pasó en el hospital? En Ubi Alexander estuvo 77 días y en el hospital estuvimos casi seis meses esperando a que la Gutmann nos lo llevara para hacer rehabilitación. Allí estuvimos también un tiempo, casi seis meses. Bueno, Vanessa, creo que en ese momento también te dijeron que tu hijo quizás no hablaría, no andaría. Sin embargo, nos has proporcionado un vídeo, la verdad, muy esperanzador, sobre todo para aquellas personas que se puedan encontrar en la misma situación, que tenga familiares en esas circunstancias, de que poniendo un poquito de peño se puede y Alexander ha evolucionado muchísimo. Sí, Alexander lleva rompiendo barreras cuatro años. Alexander, cuando el golpe, yo creo que los doctores, los neurocirujanos pensaban que Alexander no iba a salir de aquel accidente. Después le sucedió el infarto, tampoco pensaban que Alexander fuera a salir adelante, mucho menos que iba a caminar o hablar. A nosotros los doctores nos decían, hágase la idea que si usted viajaba a China, ¿entendería cuando le hablan? Y nosotros decíamos, no, así le va a pasar a Alexander, le van a hablar y no les va a entender. Pues Alexander, la comprensión, el razonamiento, la movilidad, todo ha ido rompiendo todas esas barreras y nosotros estamos súper contentos. Claro, pero para eso no han dejado de moverse la familia, para recaudar fondos, porque llevar a cabo cualquier tratamiento que sea positivo para Alexander conlleva un dinero, salir fuera de las islas. ¿Qué tratamientos ha llevado a cabo Alexander? ¿A cuáles ha sido sometido y que ha generado esta evolución, Vanessa? Alexander, desde que nosotros salimos de la Gutmann, viajamos a Galicia. El primer tratamiento que Alexander empezó, tratamiento, por así decirlo, que no fuera habitual, hormona de crecimiento. Alexander lleva pinchándose la hormona de crecimiento, pues tres años, pinchándosela perfectamente. Después, nosotros cada seis meses le hacemos en Murcia un tratamiento de la terapia celular regenerativa. Eso vamos con un hematólogo y nada, se la practica cada seis meses. Y después, aparte de todo eso, pues en diciembre, nosotros fuimos a Estados Unidos a colocarle la primera implantación de células madre. Y entonces, pues nada, hemos visto unos avances maravillosos. Estamos súper contentos, pero que tienen un coste elevadísimo. Claro, y ahora en lo que está trabajando la familia Vanessa es en volver a Estados Unidos, de nuevo someterse a este tratamiento de células madre, para que veamos ese progreso que está teniendo ahora mismo Alex, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ideal sería volver con el mismo doctor que le hizo a Alexander el primer procedimiento. Así que es cierto que es mucho dinero. Hemos encontrado un doctor en Madrid que trabaja con temas de células madre. No sabemos si arriesgarnos y probar es mucho más económico, pero no sabemos si hacerlo o no, ya que tan buenos resultados nos dio el llevar a Alexander a Estados Unidos. Vimos unos avances, a Alexander se lo hicieron, lo de las células madre, se lo hicieron con la grasa de su barriga, porque hay varios tipos de donde sacar las células madre. En este caso, a Ale se lo hicieron con la grasa de su barriga, se la implantaron y nada, muy bien. Ahora ya va a ser los seis mesitos y muy bien. Bueno, en cualquier caso, durante este programa, durante esta entrevista, están viendo la forma que tienen de colaborar con esta causa y lo pueden hacer de dos formas, pues a través de la cuenta bancaria y también a través de una plataforma donde incluso donando un euro se puede ayudar mucho, ¿no? Exactamente. El Team es una plataforma que se utiliza para recaudar fondos a causas sociales. Es muy sencillo de utilizar, es 100% segura y es un euro. Yo digo, Dios mío, es un café, un café, con un café, que el pago de un café a nosotros nos pueden ayudar mucho. ¿Por qué? Un euro, un euro, eso es un granito de arena. Un granito solo no hace, pero muchos granitos sí forman montaña. Y esas montañas son ahora mismo las que nosotros necesitamos. Bueno, han visto durante el acompañamiento de esta entrevista imágenes de cómo ha ido progresando Alexander Alex en su vida en estos casi cuatro años, pero parte de ese progreso lo vamos a ver en este ejemplo de cómo incluso está aprendiendo a leer, a comprender lo que se les pone delante. Vamos a verlo. Papá come pizza en asa porque tiene hambre. Muy bien. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién? Papá. Muy bien. ¿Qué come papá? ¿Qué cosa come papá? ¿Qué come? Pizza. Muy bien. ¿En dónde se está comiendo la pizza? ¿En qué lugar se está comiendo la pizza? En asa. Muy bien. ¿Por qué se come una pizza? ¿Qué tiene papá? Amén. ¿Dónde pone hambre? Muy bien. Bueno, es parte de la evolución a la que está siendo sometido Alexander. Alex, hemos visto cómo ha ido progresando en los últimos tiempos. Es importante que siga adelante. En cualquier caso, estamos hablando, Vanessa, de un joven que todavía necesita una atención permanente, las 24 horas del día. A mí muchas personas me dicen, Vane, el niño ha mejorado muchísimo, ya camina. Es verdad. Usted tiene toda la razón. Pero mi hijo, que físicamente no lo ven, es dependiente total cognitivamente. Claro. Alexander, yo no lo puedo dejar solo, para nada. No porque no pueda hacerse un sanguíno. Para todo. Alexander es dependiente de mí las 24 horas del día. Y lo que pretendemos conseguir es que tenga su independencia. Por eso es lo que estamos luchando. No porque Alexander camine más o camine menos. No, no, no. Por lo que estamos luchando es cualquier mejora va a ser bien recibida. Pero en esa cabecita. Amoilar esa cabecita. Para que pueda seguir evolucionando. Bueno, pues esperemos que así sea. Que nos tengas buenas noticias. Que siga ese tratamiento adelante. Y nos quedamos con esa frase que sigue quizás la campaña de ayuda a Alex, que es abriendo puertas para Alex. Exacto. Bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier novedad, cualquier noticia que tengamos de Alex, pues será bien recibida. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.